Luis Melo, jefe de gabinete de la Municipalidad de Caleta Olivia, hoy visitando Puerto Deseado. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, ante todo agradecer a José Pesano, su director de turismo, por la invitación que hizo nuestra localidad y otras localidades también de Zona Norte para empezar a trabajar en forma articulada todo lo que es el paquete turístico que se puede empezar a implementar y articular entre las distintas localidades para, obviamente, potenciar la llegada de visitantes, de extranjeros y, bueno, valorizar todos los recursos que tiene cada localidad para poder salir adelante. Bueno, en este paquete turístico, ¿qué ofrece Caleta Olivia, por ejemplo? Caleta Olivia está trabajando sobre el producto de ballenas, sobre el producto de lobería, sobre el producto de espacios naturales, sobre el producto de espacios culturales, de festivales, de distintas actividades que se vienen haciendo a nivel local, con invitación regional. Así que, bueno, nosotros somos un gobierno que hace cuatro meses que venimos de la mano del señor Intendente Pablo Carrizo y la intención es esto, ¿no?, de jerarquizar lo que es los recursos que tiene la localidad, tanto naturales como culturales, para recibir a los visitantes y también jerarquizar la vida diaria de los vecinos, ¿no?, porque una ciudad ordenada, con distintas alternativas, te permite también vivir como me lo decían hace poco, a modo turista, que vos tengas distintas ofertas de servicios para poder disfrutar, distintos eventos, que no únicamente lo va a disfrutar la persona que venga a modo turista desde afuera, sino en local también pueda hacer uso también de esto, ¿no? Bueno, y en Puerto Deseado, en estos momentos, con la degustación de la picada del corsario, ¿qué le pareció? Sí, la verdad que sí, con un chef, con un desarrollo en comida muy importante, con productos que son de la pesca diaria, que obviamente están a un nivel muy alto y se consume acá en Puerto Deseado. ¿Qué impresiones tuvo de Puerto Deseado? Estuve escuchando por ahí que le ha gustado mucho, le ha también encantado la cuestión estructura, ¿no? Sí, por ahí esta cuestión de que uno cuando vive en un lugar ve algunas cosas y otro no las ve, ¿no? Yo hace más o menos dos años que no visitaba Puerto Deseado, soy un enamorado de la localidad y, bueno, la primera impresión, ¿no?, de que tomás una curva y te encontrás con la ría, con esos colores tan característicos, ese paisaje de roca, de estepa, me encontré con una ciudad muy pintoresca, ordenada, que no lo vi hace mucho tiempo y, bueno, la verdad que creo que estamos a la altura de ofrecer un buen paquete para recibir a los visitantes, con una ciudad que crece y que la veo muy bien, la verdad que la veo muy linda. ¡Gracias!